¿Qué es el medidor de energía? Nosotros tenemos en la tapa que va de energía, del medidor de energía que va adelante, es de policarbonato, es un policarbonato transparente que permite ver al medidor y ver la lectura y también tiene una tecla para reponer la térmica en el caso de falla. Y tiene dos diodos, luz verde y luz roja, para detectar si la falla es interna o si es externa en el caso de que no se prenda ninguno de los dos diodos, significa que el servicio falta de afuera. Si hay un solo diodo prendido, significa que se le ha saltado la térmica y la puede reponer y restablecer servicio. Eso estamos revisando, no solo la bajada, reponiendo esa tapa, si no de paso controlamos los medidores que estén funcionando correctos, si no están funcionando los medidores eléctricos en forma correcta, los cambiamos también. Tenemos no solo la tapa, controlamos la bajada, la bajada le controlamos también el fusible que tiene arriba, que haga un buen contacto, que no tenga falso contacto y también controlamos que el medidor funcione correctamente. Todo eso le va a dar la tranquilidad al asociado que la bajada funciona bien, que no hay un falso contacto y por lo pronto nos aseguramos varios años más de servicio. Eso en cuanto a la energía eléctrica. En el agua lo que hacemos es adecuar la caja de agua, limpiar el medidor, sacarle si tiene alguna pérdida, es decir, revisamos y dejamos los dos servicios en condiciones, el servicio de energía eléctrica y el de agua corriente. Y no tenemos que entrar en la propiedad al asociado, lo tenemos que hacer afuera. Es decir, pero avisamos a la gente porque tenemos un grupo importante de gente que va haciendo, va viendo la bajada, que no haya pérdida, absolutamente controla toda la bajada eléctrica, si hay que cambiarla la ve y la cambia, es decir, un control exhaustivo de la medición y de los contactos que genera. Con lo cual le aseguramos al socio que tiene una etapa nueva, que va a durar mucho tiempo, que no representa riesgo para los chicos porque las revisamos, las colocamos, y las colocamos con un sistema nuevo de agarradera. Y de paso se hace mucho más visible y se puede ver con tranquilidad en la lectura de los medidores. Así cada uno, si quiere tomar la lectura, la puede tomar y ver. Porque siempre en la boleta le estamos informando el día en que se toma la lectura. El medidor siempre va girando, pero es tan pequeño lo que hace día tras día que uno puede ir controlando tranquilamente qué es lo que está gastando tanto en energía eléctrica como en agua potable. ¿Esto se está haciendo progresivamente en los barrios de la ciudad? En todos los barrios de la ciudad se está haciendo. Ahora estamos trabajando en barrio Castañino, en las zonas de barrio Castañino y barrio Belgrano. Siempre estamos informando por las redes y ahora a través de ustedes puntualmente bien donde estamos para que la gente vea que gente personal de la cooperativa, empleados de la cooperativa que están trabajando. Porque bueno, con todo esto que si trabajan cerca de la propiedad, la gente siempre quiere saber porque bueno, por los niveles de inseguridad que existen en todas las partes del mundo de esto, y que uno le quiere transmitir la tranquilidad que lo hacemos para mejorar la calidad de los dos servicios, tanto de agua como de energía. Esa es una tarea que estamos haciendo en toda la ciudad. Progresivamente cambiaremos absolutamente las tapas de toda la ciudad. Así que una tarea que ha venido para quedarse por un cierto tiempo y la vamos haciendo progresivamente en absolutamente todos los mediadores de la ciudad. Van a ser revisados, controlados, que funcionen correctamente, que la bajada esté correcta, que no haya falsos contactos, absolutamente todo. Y en el caso de que haya fallas en las térmicas también las cambiamos. Es decir, revisamos integralmente para darle la tranquilidad por varios años más a lo asociado en cuanto al servicio eléctrico y de agua.